buenas bienvenidos al directo la resaca del super gran premio que por cierto puse el título ayer el mejor gran premio de la era moderna de moto gp me refería a la época de estar del paso por curva de las alas de ésta de ésta deriva no como queréis llamar del 20 para arriba 2020 luego lo aclaré pues en el título lo modifique en el título y puse 20 23 de acuerdo yo creo que del año 2020 del año 20 hasta ahora de esta nueva aerodinámica todo esto yo creo que esta mejor carrera de acuerdo que es opinable es opinable pero me refería a eso de acuerdo la resaca como siempre hace que veas las cosas un poco diferentes un poco diferentes y aprovecho para decir lo que he dicho en twitter no que los que a veces me atacáis por cosas en márquez que digo que estamos aquí y luego leer el chat preguntarme lo que queráis de acuerdo porque hay cosas que se dicen y se interpretan mal no había alguien que me pedía que dentro de esta discurso no de hablar de los de peco y de jorge martín nos olvidábamos de márquez no dije no no márquez no pinta nada este año en lo que es la clasificación del mundial de moto gp la clasificación lo que es los protagonistas de la clasificación está a tomar por saco el 14 a 300 creo que está 301 puntos del líder o sea no no entra en juego no tiene protagonismo este año no quiere decir que más no tenga protagonismo las mod mano mano se le dio una se habla de los fichajes habla del año que viene de la ducati de todo lo que va a pasar en la que viene igual gana el mundial por cierto este este mundial lo volvía lo volví a poner yo como candidato al título otra vez vale o sea que no es que no cuente marc en moto gp es que este año no ha sido protagonista y es así es así de acuerdo pero bueno aparte de eso estamos en el chat cualquier cosa que quieran preguntar pues bueno pues aquí estoy vamos a hacer un par de preguntas de hacer y quiero leeros porque hay dos cositas que quiero debatir con vosotros sobre lo que está pasando no pero antes de entrar en este tema los que preguntáis sobre quién va a ir a onda y todo esto que yo no lo sé yo no lo sé pero diría ya está ahí como sabes aquí en motor sport lo están comentando con la publicidad macho algo algo bueno pasará pronto espero poder decir más en malasia todos a leer a motor sport es la noticia porque más o menos lo que dicen es que el representante de dj habló con honda y honda se ha encantado como explica os recomiendo leer la noticia o sea ir a leerla porque contra lo que dice es que hay otro piloto no como si es un farol o no el otro día me llegó un rumor del paddock sabes que a mí los rumores me cantan me encantan y como rubores un rumor es un rumor bueno no es una noticia es un rumor aún se hablaba de alaix se hablaba de ese movimiento de la ley y tal yo conociendo bueno conociendo que esto es otra esto es otra y me dicen otro día hablas de márquez sin conocerle bueno hablo de márquez a nivel profesional es que sólo faltaría que tuviésemos que conocer a las personas para hablar de ellas o sea los los pilotos tienen una parte que es profesional que es lo que corren en moto y lo que hacen en pista y o lo que dicen y eso se critica o se habla de eso pero entras en temas personales entonces digo conociendo a leyes en el ámbito de moto gp no lo conozco yo creo que le gustaría bueno yo creo a mí me gustaría también retirarse en honda yo no sé si todavía está eso de la ley en onda previsto pero sí que os digo que eso de la bronca con con april y al otro día ese cabreo eso no eso no se ha olvidado y la ley en suzuki no puedo confirmar pero ya salió porque era ese ese punto insoportable que tiene que yo yo lo que hizo el otro día no tiene justificación lo del día del cabreo no que hay más hay más de esas no y eso con una bueno un contacto con la realidad que es la moto está funcionando bueno de manera irregular pero pero ya no está consiguiendo resultados ya el factor a leyes al título yo creo que ya está descartado por aprilia porque os recordáis que a principio de temporada se decía eso no aprilia hasta media temporada vamos a apostar por ales y vamos a aguantar lo que haga falta no porque él aún tiene posibilidades posibilidades yo creo que ya se descarta cualquier posibilidad de que al es luche por un título mundial cuando él ha estado bien superior con aprilia así que la aprilia ha estado muy superior pero en otros momentos esta carrera se ha visto que que no que lo que pone peco o lo que pone martín eso punto más en aprilia ahora mismo con él no lo están poniendo de acuerdo esta es mi opinión de acuerdo entonces no sé si va a pasar esto de día pero un año más en onda pues bueno sería una manera un broche de oro en la carrera deportiva de ales no acabar con un red sol vale obviamente dj ya también se le está cayendo la baba por eso pero bueno ya ya que estamos con aprilia otra web que recomiendo un montón que por si está aquí el dueño protagonista de esta web que es roberto montijo que está en el chat y es un tío que a veces sale en el canal de nico y sabe basta cuando sabe un huevo que sabe un huevo y tiene muchos contactos vale nos recuerda roberto el problema de aprilia no que aparte de esa yo para mí es para mi opinión diseño técnico de la moto diseño de la moto que hace que sea tan irregular no recuerda la fiabilidad de aprilia que también es otro de los problemas que tiene vale ir a leer la noticia yo no las leo bueno algunas hoy voy a leer una de as es así que la quiero leer vale más es as no viene de aquí pero está ir a leerla porque también da los datos sobre los datos sobre los errores que ha cometido aprilia técnicos que han hecho en mano fallos de mecánicos o partes de la moto que han hecho que los pilotos no acabe la carrera y es realmente preocupante para una moto que no acabó maverick porque por el calor y maverick y luego a les acabó lo digo para que la gente se vaya a meter con maverick en este aspecto tenemos dos opciones dos dos ejemplos no perdón a les que acabó anestesiado allí por el suelo diciendo que estaba se pensaba que se iba a morir lo que ha dicho llevó el esfuerzo a un nivel enorme y luego maverick que no veía que no veía y se tuvo que parar la fuerza que yo creo que ahí hubo un problema grave en aprilia y yo creo que no es para criticar en este en este en este punto ni esa acción de les que estaba deshecho ni esa retirada de maverick miñales o sea que aprilia sí que tiene la idea no la moto como tiene que ser pero la construcción vale lo que es una japonesa no es por la tita sí son japonesa no un poco más de ir por casa materiales quizá de gama 3 cuando vas a china comprarlo calidad 1 calidad 2 calidad 3 no no sé si va así pero señalada aprilia en fiabilidad y en la parte técnica en esa irregularidad técnica sobre todo con los normáticos de acuerdo más cosas lo que os quería preguntar es qué opináis de las luchas sin sentido en moto gp mira esto lo publicado porque yo siempre hablo bien de peco porque creo que me da motivos para hablar bien pero cuando me da motivos para criticar algo como pasó el sábado que ya se os ha olvidado porque el domingo hizo un carrerón también lo digo también lo digo no entonces el sábado pasó algo que yo dije ostia esto es carne de cañón para los medios y yo aquí aplaudo entre comillas a motor sport porque ellos han hecho el trabajo que yo me esperaba después de que peco hiciese esas declaraciones no que es quejarse de que en las primeras vueltas la gente iba a cuchillo y jugándose posiciones sin tener realmente una afinidad realmente real porque así eso no te lleva a ningún sitio en una carrera larga en una sprint ya es diferente no entonces el sequejo de eso entonces claro ya salieron las críticas con fundamentos porque yo creo que esto pico no tendría que haber dicho y me extraño que en ese día nos hablase mucho luego vi motores por y luego si motores por hizo eso no que recalcó esa queja de peco sobre la gente que sale a pista a muerte pongan las posiciones para tomar protagonismo pero gracias oscar pero después no hacen nada y sólo hacen que molestar entre comillas que yo no digo que molesten ello defiendo que con lo que cada uno haga lo que quiera vamos tengo un vídeo de sepan 15 defendiendo a márquez y yo esto lo apoyo que cada uno da lo que quiera vale vale o sea que uno corra como quiera y tal otra cosa es que luego se critique o tal o se analice de una manera u otra pero que salga un piloto que no se juega nada y que quiera salir en primera en primera en las imágenes en la tele la hace ilusión también la hace ilusión y yo creo que eso ha pasado bastantes veces este año ya no lo de ese protagonismo de las primeras vueltas sobre sobre todo bueno lo han hecho varios pilotos pero el otro día lo hizo alex márquez alex márquez lo hizo y no he leído la noticia pero vosotros qué opináis qué opináis de este moto gp que hace que pilotos que se juegan mucho como martín como bañaya vale bueno martín bañaya ahora de zeki tengan que medirse las primeras vueltas a cuchillo contra pilotos que no se juegan nada vale yo es legítimo pero lo que si yo sí que pido siempre estos casos es el análisis el análisis que yo creo que no se hace muchas veces no que es por ejemplo lo que ha hecho lo que ha hecho ales márquez es muy fácil de explicar no tú tienes una serie de pilotos que son los que se juegan las cosas que son peco y bueno los delante los que van a ganar la carrera me da igual si se juega en mundial o no los que creen que por su ritmo de entrenamiento pueden ir a la canal a ganar la carrera y hacer una estrategia para ganar la carrera y luego hay otros que no tienen ese ritmo por ejemplo mar márquez que no tiene la moto bueno es igual no entramos el debate y que hacen montar la goma blanda para para estar ahí para estar ahí para tocar los cojones como para o para salir en el vídeo vale es normal que todos quieren hacer una buena carrera ok totalmente yo estoy yo estoy totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo no lo único que digo es que por ejemplo otro día álex márquez estaba en esta tesitura y desde los medios por carrerón como va primero tal suerte suerte que dani pedrosa dijo lo de los normáticos suerte porque hay nadie hizo ese análisis entonces claro se produce una situación que quiero que se explique bien para que se valore realmente los potenciales y las maneras de enfocar las carreras tú tienes en el caso de ales márquez no que dice no estaba loco porque él cree que aún ese ese no ese normático era correcto no no lo sé pero hola o la vivix que tal pero pero el mérito hay que modelarlo hay que modelar la manera de explicar esto no yo lo diría otra manera no hostia ales márquez está ahí arriba pero está en situación por ejemplo tú sales con un matico más duro que son los que iban arriba y además gestionando el normático para que te llegue al final de carrera y lo estás gestionando lo estás gestionando entonces vas con cuidado como y fue peco por ejemplo y jorge también yo creo y vas en una más rápido pero intentando no no quemar el normático porque tú sabes que tienes que llegar al final de carrera entonces tú sales con un matico blando como ales márquez y te la suda todo y vas hasta donde hasta donde pete entonces que se juntan dos dos criterios totalmente radicales no o sea muy diferentes no entonces claro es muy fácil entre comillas tener un potencial con goma blanda como hizo alex márquez y encima no gestionar la goma blanda la goma blanda y caer se acabó cayendo porque se cerró más no sé lo que hizo se cayó se le fue adelante y se cayó vale pero eso a veces hace que tengamos un discurso diferente esto lo ha hecho más márquez todo el año lo ha hecho todo el año goma blanda para ser protagonista decir puedo estar con esta gente pero no tengo la moto y eso es lo que los medios han ido transmitiendo suerte que esta carrera marc ha sido muy sincero y lo ha explicado no quería estar con las mismas armas y tal yo creo que se ha entendido vale pero en esta época en este final de mundial claro peco ahora os leo peco ya bueno peco es el que más problemas tiene con esto ahora va a ser decisivo esto va a ser decisivo de acuerdo esa lucha cuartel y yo aquí no quiero ya seguir con el tema de los ayudas porque yo creo que las ayudas ya han quedado totalmente bueno fuera de dudas tío ya no hay ayudas yo creo que las prama si zarco pasa martín de otro día bastianini a peco marini a peco el otro día yo creo que esto está claro que ya no hay ayudas pero esto es una cosa que se se empezó a cocer este debate en 2015 se acordáis 2015 con márquez con con valentino no que márquez que pintas aquí y salte de la lucha vosotros creéis os pregunto ahora yo os leo vosotros creéis mis respuestas no es la mía es no pero creéis que los pilotos que no tienen nada que jugarse en el mundial en estas tres carreras tienen que desmarcarse de esta lucha dejar que se batan de mano a mano los dos protagonistas jorge y peco os lo pregunto o creéis que ya está bien así que cada uno espabile y si peco no clasifica bien que se aguante y que se que el clasifique mejor y que evite esos problemas yo mi respuesta es la segunda para mí que cada uno corre como quiera y si peco sale mal que se espabile y salga mejor pero vosotros creéis que esa batalla sin cuartel con ese handicap con esa con ese plus por ejemplo ahora mismo un piloto quiere joder a otro quiere entrar en el lío dice salgo con goma blanda me meto allí para oeste y tal vosotros creéis que eso es es atractivo os gusta nos gusta que espabilen vale que espabilen dice brócoli traba para nada tienen que luchar por sus intereses por sus intereses personales totalmente de acuerdo el que quiera peces que se moja el culo totalmente de acuerdo que espabilen totalmente de acuerdo vivix moto el que es el es que si quitaran se llamarían órdenes de fábrica no no yo no digo fábrica digo de deportivo no que gente que no se juega nada oye no quiero no me quiero meter a lucha que se la jueguen ellos solos no no de fábrica que espabilen tal cual oye pues tío no hay debate como ha cambiado el cuento no porque este este debate lo haces en el 2015 y era totalmente al revés está totalmente al revés que le den al gas totalmente de acuerdo josé maría a ver los líderes del mundial deben vigilarse entre ellos los demás como si no existiesen ya no son ya son lo suficientemente inteligentes para gestionarlo ya te entiendo exacto vivix moto exacto si están ahí porque tienen el ritmo perfecto pero no molestar a clam un bimba ahí está si están ahí porque tienen el ritmo perfecto pero no molestar ok mira cuando uno no tenga opciones de campeonato los sacamos del campeonato no totalmente no 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 pero la gente lo llamaría así exacto sí sí jordi mañolas todos quieren ser protagonistas y les suda si pueden estar allí mejor totalmente bueno yo lo haría también yo yo necesito sponsors y bus y pillo minutos de tele y salgo ahí a liarla vale lo que pasa que yo hay que ser honrado bueno el honrado hay que ser justo en las retransmisiones y de oye este tío está con goma blanda quiere 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 ser protagonista no cero modales jordi mañolas dan espectáculo y eso le gusta a ernesto capra 11 estrella galicia que prefiere que esté delante un rato o todo el rato detrás totalmente lo que he dicho ahora patrocinadores lo agradecen esto sí sí totalmente pues este tema yo creo que está bastante claro mucha gente opináis así que yo creo que es lo correcto pero me hacía ilusión preguntarlo porque en el 15 mucha gente criticó a mark por entrar en una lucha que no tenía por qué entrar no y yo digo porque cada lo que quiera no entonces ahora igual entonces ahí se criticó mucho a mark y yo creo que no tocaba pero bueno cada uno tiene la manera su manera de ver las cosas de acuerdo otra cosa es por ejemplo que en el otro día en twitter había unas declaraciones de mark que bueno al final de edad hago eso por interés personal no pero entrar ya a vacilar después en rueda de prensa mira lo que te he hecho te jodí y esas provocaciones yo creo que ya son más serias pero bueno es que hay mucho resiste resentido bueno yo creo que está claro está claro que vosotros queréis que cada uno vaya a la suya y si alguien quiere hacer esta táctica del del junior yo lo digo la táctica del júnior del júnior del principiante o del vale o del no sé cómo decirlo del yo digo la táctica del júnior que es salgo allí y tal que esto pasa muchos deportes yo me acuerdo cuando hacía eletismo y se le echaba escorriendo os pintando la salida y donde vas tío salían primero una vuelta y luego luego se morían no pasa muchos deportes o sea que no sólo pasa aquí es una táctica de piloto que está demostrando por ejemplo que demostró alex otro día lo que demostró marc muchos muchos días y más gente pero ahora este es muy reciente porque además salió este debate no de que si suena correcto no ya y este debate por cierto lo estamos estamos planteando sin sin la comprobación de que su neumático hubiese caído que se supone que si no se supone que sí porque cayeron mucho los neumáticos no pero tampoco se ha demostrado no pero nos sirve para abrir este melón no sólo por álex o por marx por cualquiera que lo haga no de acuerdo pero la táctica del júnior la ha hecho marc muchos muchos meses y ha cuajado en la prensa pero claro si tú vas con las mismas armas pues ya es diferente de acuerdo con la misma criterio no que es un poco es lo que dijo martín no vamos a utilizar el mismo criterio para para no tener para batirme de tú a tú con con peco no ok sí pero no lo hizo esta carrera está que analizó lo normal márquez salió con lo mático que tocaba y yo creo qué que ha sido más mejor valorado marc por esta carrera que por otras que ha hecho lo otro es yo creo que al final se valora yo creo que se está empezando a hacer análisis llamas técnicos de moto gp y más hay más conocimiento yo creo vale y yo creo que se valoró más esto que ha hecho marc ahora que no lo que está haciendo alex lo que ha hecho marco otros momentos vale o sea que para mí a mí hasta el blog me parece bien tú quieres lío total no yo total pero bueno pues nada chicos yo me encanta que coincidamos todos casi todos en este debate más cosas el título del vídeo es ducati open data me toca las narices porque llevo años hablando de esto años vale llevo años hablando de esto y ya lo sigo planteando por cómo se está desarrollando el mundial y porque mi sensación y por lo que yo me informo hablo con gente no hablo con muchos pero con los que hablo del paro me confirman que es así no entonces yo hice hace tiempo hace ya unos meses unas una propuesta aquí en el chat en el vídeo para decir si os parecía bien que los pilotos fuesen dueños de sus datos de acuerdo es una parte deportiva y los datos de la moto de los técnicos y luego la personalización de tu pilotajes a tu pilotaje tú la personalización personalización de datos de acuerdo que sea privada del piloto que fuese fuese una parte sal no me imagino a rafa nadal diciéndole a otro tenista cómo tiene que mejorar el revés para el drive no sé con cualquier de esto de tenis no me imagino son datos privados desde aquí no pasa eso son datos públicos públicos de acuerdo que pasa muchos sitios en onda pasado siempre los datos de mar los ha visto todo el mundo vale no sólo pasan ducati pasa que ducati como ahora es ocho motos ya tenía este resultado ahora es más visual el problema no mal problema o el debate no pero en onda siempre ha sido así los datos han compartido también y mucha gente le han puesto los datos de mar a mar le pusieron los datos de rings y mira a principio de temporada se guardan y no de acuerdo pero no sé si vosotros creéis que esto ducati dada la situación ahora con pegue con jorge lo va a cambiar pero bueno ahora lo comentamos porque planteando este debate ahora ya está los de siempre los de siempre los marquistas de siempre en twitter claro lo haces porque no quieres que marca el año que viene se beneficia de los datos digo madre mía yo sí que es alucinante tío además mar yo creo que se la va a sudar los datos de los demás va a ir a su a su rollo y los datos de mar ya sabéis que son siempre muy personales o sea que normalmente los datos de mar son para mar y yo no conozco a un piloto igual me equivoco bueno me equivoco no no conozco ningún piloto igual hay alguno pero que haya puesto lo de marc y haya triunfado yo lo conozco a ninguno de lorenzo sí porque ese debate estaba con valentino es que este debate parece nuevo pero lleva toda la vida en moto gp valentino con jorge me copia hasta las marchas os acordáis no coño búscate la vida no búsquete la vida rings con mir en suzuki pero claro ahora estamos en ducati que además son ocho motos y es open data ya mucho más full que son entre todos los equipos y ahora peco baña ya está viendo como su manera de poner a punto esta moto o de evolucionar la por ejemplo parece ser parece ser que jorge martín ha tenido una mejora en frenada importante ya es evidente es evidente la mejora en frenada de martín lo está es visual lo están diciendo otros pilotos binder otro día cómo frenaba jorge martín eso era el punto fuerte de peco y ahora parece que peco está ahí estancado o no sé si está estancado porque él ha visto que ha llegado jorge quiere evolucionar más la moto y cuando tú evolucionas más es un es un muro te rebota vale o sea tú no a veces vas para atrás porque haces un clic más un ejemplo y peorás hostia y no les buscas la manera de avanzar y estás en una situación de como de rebote de acuerdo bueno 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 oye me estáis mandando privados por twitter y ahora los veo de acuerdo bueno estoy viendo en directo vale pero dime algo más que esto como has puesto porque no lo pillo vale no lo pillo vale pero bueno esto ha pasado siempre de acuerdo entonces ahora estamos en este debate que ahora os preguntaré y os voy a leer cada uno que espabile ha salido esto de as esto de as he intentado mirar en otras páginas web y no sale o sea esto es una cosa de mente mela y no la he leído he ido a otras páginas y las páginas que hablan de esto es en as dicen o sea que la fuente principal de esta titular no de martín vuelve a tener opciones de ir a equipo oficial ducati son de mela son de mela vale entonces esta sí que la voy a leer y no la he leído la voy a leer con vosotros y vamos a ir reaccionando a esta noticia de as que ha leído mela y luego seguimos con el debate del open data o vale y yo os leo de acuerdo porque claro esto también es muy interesante esto es muy interesante de acuerdo martín vuelve a tener opciones de ir al equipo oficial ducati vamos a ver qué dice mela oficialmente no lo van a decir coño esto es que ha hablado alguien con alguien en privado no y difícilmente se escuchará ahora mismo en ese sentido de puertas hacia afuera pero as puede garantizar esto esto es periodismo puro no que periodismo puro no tengo la información me mojo y pam no pero más puede garantizar me encanta desde el paddock del chang international circuit que jorge martín le están abriendo de nuevo las puertas del box oficial ducati si el del lenovo si el del lenovo ducati el que va vestido de rojo de arriba a abajo tal y como él soñaba desde hace tiempo y que le negaron el año pasado de hecho hay que decir una cosa a ducati esto es un zasca para ducati porque ducati le negó la plaza a jorge y ahora vamos el otro día gino borsoy le dijo a tardozzi que era muy mayor y eso le hacía tomar las decisiones de manera muy lenta le dijo no yo yo no sé si era por esto pero es justo decir que era en ese momento se eligió bastianini que todos me acuerdo que todos casi todo la gente en redes no bastianini vais a flipar con bastianini yo decía van a tener que coja la oficial espérate porque no es tan fácil un oficial un oficial es desarrollo desarrollo y tal vale o sea ha salido rana bastianini está con la amargada con la 23 no 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 la tiene por mano y es un zasca en toda regla de martín a ducati eso es así es un zasca y tal te puede gustar más martín te puede gustar menos pero es un flasca en toda regla os lo dije no entonces este mundial tiene ese factor de reivindicativo no decir que sea no me ficháis y os ganó el mundial o sea que jorge está ahí sabes pero bueno seguimos la extraordinaria temporada mira esto yo creo que esto sin leerlo es el periodismo de promoción no es vamos a admitir comunicados o textos para que ducati tenga la presión de tener que fichar a este tío es la típica táctica del periodismo de promoción que digo yo no que en vez de hacer noticias en base a lo que tú veis y tal ayudas a los pilotos de aquí los promociones yo creo que esto es promoción pero bueno vamos a seguir leyendo la extraordinaria temporada que está firmando el piloto del prima prima ducati tiene en alerta a los responsables del equipo oficial como rival por la tremenda oposición que le está mostrando a peco bañaya en su intento de renovación del título eso es así pero yo creo que esto es otra cosa que me llegó yo creo que no fue por pilotaje lo que no fue a ducati y por mucho que gane si es por lo que me dijeron que es por imagen por la imagen que da por cómo se expresa que es no os gustó eso a ducati que no sé si es lo que me dijeron por mucho que gane no es la imagen que quieren si no es la imagen que quieren vale a ser que él también cambia no pero bueno tampoco sé si es así del todo vale vale si bien es cierto que el año pasado fue justo por resultados que la casa de porco panigale se decantará por renie bastanini bueno tampoco creo que es justo porque jorge tuvo esa factor de desarrollo también hay que decir hay que ser justos y si vamos al resultadismo coño vale pero cuando tú fichas a un piloto tienes que ficharlo porque tú crees que ese piloto independientemente de lo que haya hecho tiene unas cualidades que pueden explotar en tu equipo de acuerdo claro si tú a jorge le pones a evolucionar la moto del año pasado y le haces probar 20 cosas y a bastan y le das la moto hecha pues no es justo tampoco de acuerdo o sea que por resultados vale se decantará por el bastanini que hizo un temporadón con cuatro victorias también lo es que en este momento se replanteen cambios a pesar de que la bestia tenía asegurada en un principio esa plaza para dos temporadas las lesiones se han cebado este año con el piloto italiano desde la primera prueba en el sprint de por timado donde le tiró marini dal dal tal eso le hizo perderse varias citas y cuando empezaba a coger algo de ritmo en la montonera de montmeló que él mismo organizó se rompió un pie bastanini dal dal tal bastanini no ha tenido suerte este año mientras que martín está en el mejor momento de su carrera deportiva vale perfecto sin ponerlo bueno aquí hace este análisis y yo creo que se olvida decir que aparte de las lesiones que están ahí tampoco ni en pretemporada ni ahora ni durante la temporada se ha encontrado cómodo con la moto de acuerdo sin ponerlo más allá de lo anecdótico y destacando la categoría del del gesto fue impactante cuando davide tardó y atención team manager del equipo ducat oficial entró en el box del prima pranac se acercó hasta martín lo abrazó y sin importarle que estuviera en plena entrevista para cadenas ser dijera emocionado queremos ganarle pero ha estado bravo fuerte bravo vale para estado bravo bueno entonces nos dice es que es por esto porque cree que va a ir porque el team manager es o sea el que ficha estar dodgy es el team manager de acuerdo entonces esto es lo que le ha dado a a mel a pensar que va a ir al rojo vamos a seguir leyendo a comentar la posibilidad a funchi nieto que tuvo el honor de acompañar a su piloto en el podio italian des se le cambió algo la cara ante la pregunta de este diario sobre si le preocupa que se le quiten del box para llevarlo al oficial si sale campeón por su respuesta parece que empieza a resignarse vale es por la respuesta sabe eso va al otro le pregunta y por la respuesta intuye eso no vamos te podría dar muchas respuestas me da pena y me da alegría mientras me entristece mucho por un lado y me alegro al cien por cien por otro pero si es por esa razón porque somos cambios del mundo en el equipo estaríamos felicísimos por de ver eso y si no gana también ahora mismo jorge es un piloto que se merece de alta etapa ok y yo no soy de manager no sé lo que pasará a la llena por soy pero si pasa será porque se lo merece vaya si se lo merece bueno aquí tampoco vale vaya si se lo merece queda quede como quede ya este año es la mejor garantía para enfrentarse a lo que vendrá en 24 márquez con otro ducati lleno borsoy está poniendo a jorge martín atención esto es esto es esto es corte vale esto es corte de vídeo lleno borsoy está poniendo a jorge martín como máximo oponente a mar márquez el año que viene en ducati vale es la mejor garantía para enfrentarse a lo que vendrá en 24 márquez con otro ducati el fenómeno acosta con una ktm pintada gas gas y lo que ya había y borsoy incluye aquí bueno aparte lo que ya había que es peco que podría haber dicho peco yo creo incluye también a pedro acosta gino borsoy en la batalla o sea gino borsoy vaticina que el año que viene será en márquez acosta martín y entendemos que baña ya temporada una vista la del próximo curso totalmente pero antes de seguir disfrutando lo que queda de la actual con martín a sólo 12 más unos más un puntos de peco tal 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 pues nada os pregunto y os leo vale os pregunto y os leo open data open data en moto gp sí o no los pilotos han de ser dueños de sus datos y no enseñar cómo se frena o cómo se gira como se consigue grip a su compañero rival o creéis que los datos han de ser siempre compartidos y que la marca se beneficie más de eso porque las motos evolucionan más al final todos se benefician porque todos estamos beneficiando pero que tú no puedas elegir si tus datos son públicos o privados que os parece que os parece porque a mí me tocaría muchas narices ya lo digo dueños sí o sí dice con y de acuerdo dueños sí o sí a mí me tocaría mucho las narices descubrir o currarme algo por ejemplo hay un mira hay un caso perfecto para esto de acuerdo hay un caso perfecto bueno perfecto entre comillas vale porque es de moto 2 y son alonso lópez y fermín aldeguer alonso lópez cuando empezó ganando a fermín aldeguer dijo que tenía un truco os acordáis no tenía un truco y no se lo explicaba a fermín porque claro si no me lo copia lo va a hacer igual coño pues de eso estamos hablando aquí de eso estamos hablando con y dice dueños sí o sí tan boom bimba será buena publicidad decir que ducati es la única marca que ha ganado con una satélite les gusta eso de decir que han revolucionado moto gp no sé tener presente que es a 16 años no sé qué viene eso ahora y su maría cierto nada no sé qué estáis hablando ahora y ktm vale y ktm nosotros lo tienes y si no es un es un tema global no sé que con ducati ahora y su maría es más evidente no pero todas las marcas hacen open data vale pero no es sólo por ducatis por todos perdonarme tú eres un trabajador de una marca lo que te diga la marca te lo comes vale ok eso es así ahora mismo vale para mí no me gusta que sea así a mí me gusta que sea así porque una marca sin un buen piloto no gana no gana tienes que ser buen piloto o sea que y encima le ganan con tus datos y es para tancar la paradeta con y ec también lo bien justo los trucos de conducción son otra cosa sí sí por los trucos se reflejan en datos bebé olson se reflejan datos entonces claro que has hecho ahí ha hecho algo raro que hace esa curva o cómo hace esa curva no que luego están los ojeadores no que esto sí que no es control no es no es evitable no hasta ese otro tema eso es maría vale vale es que estaba en el chat y estaba flipando vale no no hagas ir atrás tío no hagas ir atrás datos privados de equipo pero entiendo que las marcas no les interesa porque lo principal para ellas es que gane su marca totalmente ahora mismo esta política está diseñada para que la marca evolucione yo creo que estamos de acuerdo no ahora mismo quiere estar copiando los datos martina peco o al revés toca pelotas oficial encantado nick no se sabe la respuesta del final de ducati es que no se puede medir y esto yo lo he preguntado en ducati y la respuesta esto es importante verla esta pregunta que hace toca pelotas oficial yo he preguntado ahora mismo entonces la respuesta obviamente no lo van a decir si fuese así yo creo que yo no lo diría pero que no es no hay un medidor oficial de quien copia a quien pero tío sí que hay una información oficial que el que más desarrolla la moto es peco o sea que vale así que la evidencia jordi bañola sí pero si te ficha una marca para que tus datos sirvan para evolucionar una moto y los otros pilotos estén más adelante tienes que aguantarte no no si es esto eso es lo que hay ahora eso es lo que hay ahora pero los pilotos ahora hay la comisión de pilotos no que quieren ellos protección por seguridad pero esto es otra parte más que blinda al piloto de acuerdo linda al piloto lo hace más fuerte al sabrá más diferencias entre pilotos que lo que queremos también no no vayan todos iguales me entiendes un piloto pilota se coloca de una manera se tumba de una manera eso creo que eso no creo que aparezca en la telemetría creo que se refieren a ese tipo de trucos algunas veces perico valderrama algunas veces un piloto podrá ayudar a su compi con sus datos y otras veces será al revés al final repercute en el equipo yo de verdad no hay pilotos que les da las las suda como márquez o stoner esto es cuando hacía esas cosas desde bueno yo me acuerdo hay den no que decía intenta hacerlo de stoner y hayden empezó a hacerlo con el freno mamá mamá pero nunca ha llegado a ser stoner o sea que hay ejemplos de pilotos singulares stoner márquez que se las suda este trate porque ellos por mucho que los copian no van a poder hacerlo cuando tiene esa capacidad de acuerdo pero bueno pregunta mañana malo a ver qué piensa mañana se lo preguntamos y tanto se lo preguntamos sí sí mañana se lo preguntamos no te preocupes vale seguimos leyendo entiendo que son más datos técnicos como durezas de suspensiones o distancia de geometrías pero trucos de pilotaje son pilotajes muy extremos totalmente totalmente cada piloto es un mundo en cuanto a forma de pilotar de pensar forma trabajar etcétera sí pero esos son casos muy particulares creo que las ocho ducatis pueden compartir datos sin problemas no sé yo la cara de tonto que se te puede quedar perder un mundial después de haber tú hecho el trabajo haber mejorado en frenada y después otro que coja eso y se aprovecha un poco a ver no voy a decir que peco ha perdido por por factores externos no pero ha tenido esta equidad de mans con con maverick ha tenido lo de barcelona el nomático defectuoso de barcelona que yo creo que debería estar más tranquilo de lo de mans por ejemplo no era culpa suya sabes que yo culpé a maverick por mucho mediante que maverick no yo creo que fue maverick de acuerdo y porque ya estaba por delante la rueda de o sea que él no lo vio pero bueno es lo que hay sabes epina ya no opina igual pues oye pues mira para que contestó a cabo esto pero se merece yo creo que se merece el reconocimiento de esos no sé si martín ahora mismo tiene algún error no forzado que alguien haya tirado no no me suena ahora mismo en ea no opina igual bueno pero en ea ahora mismo yo creo que está diciendo no quiero ver nada voy a la mía porque salió tanto ha preguntado eso antes vosotros creéis que ducati vendrá venderá más motos en españa por fichar a martín a vale vale ok gracias jose maría pero maverick ya veis gracias a compartir datos y impresiones aprilia sigue evolucionando y ayuda a los dos sí sí pero en aprilia son dos motos la final porque las otras dos de hecho en esta noticia que habla de motor pasión también habla de este factor de las dos motos que han llegado que no nos ha servido para nada los datos de aunque no han hecho vida aprovecharlo de acuerdo pero si ellos quieren hacerlo pues claro pero tener la potencia es decir yo no quiero que me mires pues yo lo veo una cosa marca se importe mago pero son del mismo equipo bueno chicos peco y martín no ahora claro es que pico martín ahora hostia esto no se puede solucionar no pero siempre tienes una no una sensación de que te están mirando tu trabajo no te están copiando en el examen no sabes me está hablando maverick no le preguntaba maverick por lo de la temperatura y me ha puesto tremendo lo que pasó maverick no me ha puesto nada más vale vale pues nada chicos yo creo que este debate está claro también muchos creéis que el que las marcas se benefician al final yo creo que es un debate que es marcas o pilotos marcas o pilotos yo pilotos y marcas bueno sabes pero si no dejas tus datos tampoco puedes mirar los del resto creo que es tirarse piedras en tu tejado es lo que decía antes que también hay una parte que te beneficia por ejemplo que prefiere buscarse la vida me entiendes o no pero cuando no sale las cosas también viene bien mirar al compañero y poder hacer una buena carrera eso ayuda a la marca bueno yo creo que es el debate está claro el debate está claro y el año que viene sí que hay motivos para para open data este es el debate de hoy de acuerdo para que este debate tenga más populismo no más más que se vale porque viene mar márquez entonces los pilotos ducati lo que han dicho es que están deseando ver los datos de mar márquez quieren ver los datos de mar márquez y a mí me ha parecido como un troleo me ha parecido un troleo porque porque los datos de mar márquez de la onda son muy exclusivos entonces cuando quiera meter esos datos en la ducati yo no sé qué va a pasar si la ducati va a colapsar no va a reventar la ducati no pero va a ser muy interesante ver el año que viene la opinión de esa gente de ducati respecto a los datos de más márquez no igual llega márquez con los datos y revoluciona todo otra vez no va a ser interesante interesante pero para nada para nada que viene el coco para nada es lo que me decís en redes no quieres plantear este debate porque no quiero que gane marquez al año que viene es alucinante cuando vamos yo creo que la gente twitter bueno muchos no deben seguir los vídeos porque vamos a poner a márquez candidato a todo pero te llaman pronto nico cuánto crees que va a tardar en ganar la primera carrera dije bueno cuánto tardó su hermano 4 que no estás unidos no a la ley alex alex creo a estas unidades fuera tercera cuarta carrera se ha tardado cuatro carreras o tres vamos a verlo tío vamos a verlo vamos a verlo mira esto es interesante me preguntáis ahora por esto no que viene el coco vamos a verlo motogp puntocom vamos a verlo y con esto acabamos resultados mira austin es primera segunda tercera carrera eh tercera carrera sprint pañaya cuando ganó les márquez espérate donde ganó les márquez argentina argentina uye argentina espera 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 vamos a ponerlo aquí en argentina ganó ganó argentina vamos a ver qué gran premio era el de argentina qué atención flipa o sea gran premio de la república argentina rey es sprint no tío argentina 23 no me no argentina no tío aquí pone que ganó binder rey bejequi a ver dónde ganó alex márquez bueno vamos a buscarlo argentina américas españa jerez francia no ganó una sprint él o no ganó una sprint o no alex márquez o hizo hizo podio no a no ganó no ganó carrera no silverstone silverstone hay silverstone ganó silverstone tío a ver ha ganado una carrera alex márquez no para que yo ya me estoy yo me estoy silverstone van a seguir a silverstone sí vale es que yo ya estoy delirando con tantos tantos grandes premios tío yo ya esto que no carga tío una sprint sí pero yo cuento una sprint como carrera aunque moto gp no lo cuente yo lo cuento de tío porque hostia ganar una sprint cuesta un huevo bueno si es sprint si es vale alex márquez atención atención eeeh portugal una argentina dos américas tres jerez cuatro francia cinco italia seis alemania siete hacen ocho y british nueve mar márquez tiene que ganar la primera carrera antes que su hermano vale es así es así ok que yo cuento carrera esto porque moto gp no lo cuenta pero yo lo cuento desde el primer día lo dije y en argentina hizo podio vale o sea tiene que hacer podio en la segunda carrera no alex márquez y ganar mar márquez tiene que hacer podio en la segunda carrera y ganar antes de la novena es así o no si creéis que va a superar mar márquez a su hermano ahí lo veremos entonces claro no plantear que más va a estar en la lucha el año que viene yo creo que es un error estuvo bastianini lo ha estado becky o sea becky si bastianini si alex márquez si mar márquez no no entra en ninguna lógica la gente que te dice que tú crees que el año que viene marquez no va a estar es que no tiene ni idea de lo que hablamos en el canal pero bueno buenas por aquí pues nada chicos me ha encantado el vídeo me ha encantado me ha encantado y me lo ha pasado muy bien hablando con vosotros de todos estos temas son dos temas que me han parecido interesantes después de este gran premio en el que hemos tenido pues hemos tenido esta gran carrera esta gran carrera y esta copa ducati copa ducati que yo vuelvo a poner la copa ducati encima de la mesa porque la gente ya se ha olvidado la copa ducati y ahora mismo vamos a más el año que viene solo plantearos por un momento el año que viene lo que va a ser ducati el año que viene va a ser si no está binder porque luego otra cosa KTM KTM no KTM no binder porque Miller no está Augusto y Paul mira como estuvieron otro día estuvieron fatal o sea no están solo está binder en KTM solo está binder así que el año que viene binder va a ser el único vale el único de KTM si piedra cuesta vale que es capaz de plantear cara a las 8 ducati porque aprilia ya habéis visto como está aprilia como está aprilia que tiene potencial sí pero les falta regularidad vale pero bueno por cierto me habéis preguntado eso sí perdona no sé si he hablado de Tardocchi pero estoy 100% con lo que dijiste sí he hablado de Tardocchi brócoli Perico Valderramo Luis ¿crees que en el warning por presiones de Martín puede influir en este final de campeonato? Peco no tiene warnings y Aleix ya le han metido 3 segundos en Thai sí puede influir pero estoy en contra de que influya vale yo no estoy a favor de lo que le han hecho a Martín o a Aleix o a todos los pilotos estoy en contra de esta normativa y me tocaría mucho a los narices que influyese pero va a influir ¿por qué? porque además de que puedan sancionarte o no puede condicionar la táctica de Peco y de Martín más de Martín porque ya tiene un warning y Peco no pero tú imagínate ahora que recibe esa sanción o que una situación límite ¿no? última carrera igualdad de puntos y un mano a mano entre Peco y Jorge y ya tienes un warning y te juegas esa carrera y ese warning o ese segundo warning y la sanción ¿no? contando que es una que si son tres después son más segundos ¿eh? contamos que tenga otra más dices bueno pues no me la juego no me la juego salgo con la presión más baja y me meto en el grupo ¿vale? porque si tú quieres poner presión alta y salir primero que es lo que hacía Peco ¿os acordáis que Peco falló por las presiones? ¿por qué? porque su táctica era presión alta y salir adelante entonces no tenía problemas pero ¿qué pasa? que si tú eso te hace que te rebaje la temperatura y dices bueno pues me ahorro el riesgo de liderar tantas vueltas y me quedo aquí en el grupo es que no sé si eso va a poder pasar pero sí que va a ser decisivo va a ser decisivo cosa que estoy totalmente en contra ¿eh? totalmente en contra ¿vale? pero bueno ¿y sin embargo la Ducati es un fracaso que hacemos a Pag y vámonos o esperamos a la KTM ¿fracaso qué significa? la palabra fracaso en Ducati ¿qué significa para vosotros? pues claro yo por lo que se ha dicho en todos los medios durante dos años que ha sido la comidilla de todos los días un fracaso es no arrasar o sea no arrasar todas las carreras es un fracaso para el periodismo español para mí no para mí no para mí un fracaso sería como Bastianini que no que no que no se adapta a la moto yo creo que eso no va a pasar eso sería un fracaso ¿vale? pero estar ahí luchando y tal para mí es lo normal pero la gente pedía arrasar igual arrasa digo que no pero si no arrasa para el periodismo español será un fracaso si no arrasa y eso es así y si no le vamos a recordar en el canal a todos lo han dicho durante todos estos años ¿vale? que igual pasa que igual arrasa pero si no si no si no arrasa para muchos será un fracaso yo creo que es así para mí no para mí no canal mundial o sea canal mundial es lo que le pedís a Márquez ¿qué probabilidad crees que hay de que marca arrasa? no sé tío yo tengo una duda muy grande no me quiero mojar en esto no lo sé tío porque Márquez tiene un factor muy bueno también que es la gestión de los neumáticos y ojo que Márquez nunca tiene problemas de neumáticos casi nunca y él pilota de una manera que los estresa menos que el resto aunque no aparezca los neumáticos se estresan más con pilotos trazadores que con pilotos agresivos solo tenerlo de un cuenta y ha sido así desde siempre desde siempre menos cuando había el derrapaje que el derrapar con las 500 hacía que se calentase el neumático pero con la electrónica eso ya no existe entonces el estrés de los neumáticos se produce más en pilotos como Cuarteraro o como Aleix que no en pilotos como Mark o Dobby en su día que eran de levantar la moto es como Bautista en Superbikes este tiene un estrés a los neumáticos es una pasada ¿por qué? porque no está inclinado tanto tiempo entonces Mark en eso que es lo que le hizo a Bastianini el año pasado ser candidato al título en circuitos donde podía levantar la moto era muy fuerte Bastianini era levantar la moto y dar gas llegaba con más neumático al final siempre ¿de acuerdo? ese factor va a ser bueno para Mark Márquez yo creo va a tener dentro de estas 8 Ducati creo un factor gestión de neumático más importante que el resto creo además yo creo que Mark en esta moto el pick-up levantarla se va a picar levantarla va vamos a ver no sé si vamos a ver un Mark Márquez similar al Bastianini del año pasado yo eso es lo que veo ahora que pase o no no lo sé pero va a intentar pilotar con ese pick-up de levantar la moto y si hace eso va a hacer mucha pupa pero falta que se cuadre todo ¿vale? bueno este vídeo ya lo quería hacer más adelante pero ya que me lo habéis preguntado porque iba a hacer un vídeo cuando acabe bueno cuando acabe no es que no sé cuándo hacerlo porque hay que hacerlo antes de cheste pero bueno haré un corte de este trozo para que me hayáis preguntado por Mark Márquez y lo pondré por ahí en las redes ¿vale? así que nada bueno chicos va vamos a dejarlo aquí encantado de de esto y lo que os decía al principio del vídeo estad atentos porque el caso Tatay lamentablemente la situación que está viviendo Carlos también la vamos a tocar aquí en el canal y esta semana no sé qué día o no sé cuándo pero atentos que voy a anunciar una entrevista importante sobre este caso para intentar aclarecer las cosas también aportar a lo que está haciendo Nico otra parte de de información con el objetivo de que se desencalle el tema de Tatay ¿de acuerdo? vamos a entrevistar al presidente en funciones de la Valenciana ¿de acuerdo? y a ver qué nos cuenta ¿de acuerdo? ¿vale? y nada pues mañana gran debate con Manolo y con Tesoro así que mañana en Youtube sabéis que lo hacemos en Youtube os esperamos a todos para debatir sobre todos estos temas con Tesoro y con Manolo Borillo ¡Chao!